ok llevo tanto tiempo que no subo vídeos, lo sé pero pues sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal en el cual voy a estar enseñándoles algo que pues ya he querido hacerlo desde hace tiempo y era uno de estos planes los cuales no les he dicho mucha gente ya lo sabe lo ha visto en instagram los que me siguen en instagram y lo que no lo saben pues he comprado algo nuevo para sensei que compre pues les enseñare ahora le compre una radio de pantalla al carro porque para los que muchos saben y otros que no saben pues la radio de ese carro no tiene bluetooth no tiene auxiliar tampoco pues qué pasa al no tener ninguna de esas dos cosas pues tengo que estar escuchando radio fm y a mí no me gusta mucho la radio fm porque siempre están con anuncios y todo eso y además tiene música que a mí no me gusta pero pues se los voy a estar montando ahora y pues ahora lo estarán viendo poco a poco bueno pues ya estamos aquí en el carro como pueden ver este es la radio este aparato prehistórico que tiene y pues sí se lo voy a estar quitando para ponerle la pantalla nueva que es esta y ya ustedes me entienden vamos a ir montándolo poco a poco aquí tenemos las instrucciones pues no podemos irnos hacia lo loco y pues sí pero lo primero y lo primero hay que desmontar esa radio y para desmontarlo hay que sacar este clip que está aquí entonces sacar la radio de aquí hay que sacar esto para poder poner el GPS y pues sí vamos a estar quitando para apagarlo como pudieron ver hay que sacar un clip aquí hay que sacar un clip aquí aquí vamos a verlo aquí y de aquí no lo pueden tocar porque después van a partir esta parte que ven aquí que es una orejita que eso tú lo tienes que empujar para cuando lo vayas a poner pero para cuando lo vayas a sacar si está todos los clips del otro lado fuera tú lo hagas hacia la izquierda o sea donde tienes aquí tienes que sacar este tornillo para sacar la radio y este otro y para sacar esta cosa hay que sacar de aquí y aquí pero por alguna extraña razón no tengo ese tornillo no sé por qué pero pues voy a buscar un tornillo en el bagul y 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 salio de la radio un poquito poleitoso pero aquí está la radio ya salió ahora es sacar esta parte de arriba esto para ponerla en la nueva base Y como se saca esto, pues les digo ahora, para sacar esto, esta parte de arriba, necesitamos destornillar este lado de aquí y el otro lado, vamos a estar sacándolo ahora. Ya esta, ya sacamos la pieza por fin. Ahora, lo que nos quedaría es guardar la radio, la ponemos allí en el piso por el momento y ahora es bregar con la nueva, y ahora vamos a poner las bases que están acá atrás, que son estas de acá. ¡Gracias! 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 Bueno, tuve que brincar medio mundo, pero ya tenemos la pantalla puesta. Ahora es conectar la batería, porque ahora desconecté, no sé para qué es la desconecté, pero bueno, la desconecté. Ahora es conectarla y verificar si prende. Ok, hora de botar la llave. Vamos a verificar si funciona. Ahí tenemos la radio. Bueno, ya la tenemos. Vamos a hacer el unwrapping. ¡Vamos allá! Bueno, pues hasta aquí el video. En verdad se escuchó bien y se siente bien como se brega la pantalla y todo eso. Pero, pues, lo que me faltaría sería una buena bocina y unos bajos para completarlo. Pero eso será más adelante después de arreglar el carro y hacer unas cuestiones para que pueda salir. So, sin nada más que decir, hasta aquí el video. Comenta, suscríbete si no estás suscrito. Y pues sí. Chau. Chau.